Nuevamente con más sesiones, los precisos de la salsa, vamos suéltale En mi vida, le vuelvo a sentir, no sé, todo aquello que fue como a tus mentes, volando de mi mente, soy padre En mi vida, le vuelvo a sentir, no sé, todo aquello que fue como a tus mentes, no sé, todo aquello que fue como a tus mentes La salsa solo para princesitas, solo para princesitas de hoy en día Te mentí cuando te dije que mi amor no era el mismo de ayer, que necesitaba mi libertad Para que vea mi rostro Te mentí hoy puedo comprender, que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz Hoy todos mis días se ha quedado triste Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio Tiene palabras para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas, desde que no estás, ya no soy nada Aquí están los DJs que rompen barrera Edi Velázquez Oriángel Hernández Te reconocí Tus ojos azorrados me miraban muy Y yo me sentía como de partir Para el cielo Suena carpeño No niego No niego que en aquel tiempo yo tenía mucho dinero Pero para mí eso no era lo importante sino los sentimientos No niego que en aquel tiempo yo tenía mucho dinero Pero para mí eso no era lo importante sino los sentimientos Y hoy amor que se acabó el dinero Si te acabó el amor no lo entiendo Y hoy amor que se acabó el dinero Si te acabó el amor no lo entiendo ¡No! Team Arte en Extremo Yo que le daba todo pero ella me engañaba Le daba amor sincero vino lo valoraba le daba hasta dinero Pero nunca pensaba que ella estaba solo por eso ¡Ay! que ella estaba solo por eso Y la tenía rodeada de Diosa Me engañó Rodeada de Diosa ¡Ay! amor Mi amor yo le daba ¡Ay! amor Y mira como ella me paga ¡Ay! amor ¡Ay! amor ¡Ay! amor Apuesta con fe Apuesta con fe Apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta con fe 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 Que te escribe Que te escribe Que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Te vas a ganar corazón que solo por ti suspira Que quiere sentirse tuyo Que quiere sentirte mía Mira Mira Solo un día Escúchala Tóxica Apuesta no más Sin reproches y sin condiciones Déjate guiar Apuesta a sentir Tu hermoso y grande que es el amor Apuesta por mí Apuesta y verás Te vas a ganar corazón que está de ti enamorado Y que lo daría todo Por anidar el prato Te vas a ganar corazón que solo por ti suspira Apuesta por mí Y ganarás mi vida Relájate, vacílate Y lagréate Fuiste, fuiste Edi Velázquez Por Ángel Hernández Respuesta, respuesta para comprender Por qué queriendo Por qué queriendo demasiado Por qué queriendo demasiado No se nos ama como amamos No se nos da lo que esperamos Respuesta, respuesta para interpretar Por qué queriendo Porque queriendo de a poquito Nos quieren más de lo previsto Se nos da más de lo que damos Para ser feliz en el amor Tienes que hallar Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Más que un duro Somos la tapa del frasco en esta baila Sé Sé que el amor Dejó olor Dejó olores de frutas y rosas y fuimos leales Dejó olor Bienvenidos por el año Sé que el amor Sé que el amor Dejó olores de frutas y rosas y fuimos leales Dejó un roce de pan y de azúcar Se fuimos la clave del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto, lleva por dentro Un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Sé que el amor Deja olores de vida y victoria si fuimos leales Deja olores de muerte y derrotas si fuimos culpables del dolor Escuchan los temas más precisos de la salsa Solo para princesitas de oriente Hoy, solo para princesitas de oriente Que está cerca de mí, arte en extremo Lo tengo que decir No sé a qué después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas que por ti sentí Arte en extremo Por cuantos caminos viajes Cuantas verdades no dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Y cuando ya no estés Vivirás en fin Por siempre Escucha la bandida En el Soundmaster Control 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 Cuero de la Tierra Cuero de la Tierra Cuero de la Tierra Cuando tú te escondes Me llevan las ganas De gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz Existe una salida Tenerte a mi lado Esta y otra vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo No puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Hola les saluda El veinte uno seis cuatro Henry White Y es para presentarles A los maridas míos Del Team Arte Estrebo Dame la vida Dame el amor Dame los sueños Que te llevaste Dame los besos Los que te di Para sentirte Una vez más Dame la vida mi amor La vida mi amor Tienes mi corazón Mi corazón Mi corazón Sufriendo y por ti llorando Sin ti no puedo vivir No puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel 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 Te amo Isabel 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 Te extraño Me hace falta Me hace falta Quiero verte Isabel No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme a vivir Sin ti Por las noches Te extraño Y en silencio Y en silencio Te llamo Isabel Isabel Escuchas Jura Salsa, solo temas para adictos de la salsa Agarra el anís y vacílate este tema Me envolviste despacio en tus tiernas redes Y me amaste en la forma que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo de mujer ardiente Con tu mirada fría y tu cuerpo caliente como un niño indefensa Caí entre tus brazos y dejándolo todo Cedi a tus encantos, permití que mi orgullo Lo daré en el suelo y bebí de tu neta de miel y veneno Te amo, soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devolves Conozco tus iras y tus levaneos Y con gusto complazco todos tus deseos Cuando quieres tenerme Te amo con ganas aunque después preguntes ¿Qué hago en tu cama? Nuestro amor es locura En todo contexto Una mezcla de puris De miedo y de sexo Al amar no sentimos Que el mundo se acaba Aunque después me digas Que no ha pasado nada Te amo, soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devolves Te amo, te amo Andamos en modo odiosito Nuestra locura es un placer que solo nosotros conocemos Vivimos el presente con visión al futuro DJ Eddie Velasquez En dúo con su compinche DJ Ole Ángel Hernández Estoy poniendo de repente Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber De qué planeta eres Mujer Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado Huellas Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Cuando vuelvo de trabajo Y llego a casa cansado Quiero tenerte en mis brazos Y no me quieres tener Yo te noto preocupada Te has dedicado cariño Siempre me haces mala cara Y ya no encuentro qué hacer Quiero saber la realidad Quiero oír lo que te aleja de mí Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Oh oh Yo te lo puedo explicar Pues si ahora tienes Oh oh Amor en nuestro lugar Pues si ahora tienes Oh oh Amor en nuestro lugar Amor en nuestro lugar Pienso que estás confundida Por esos celos Mi vida Ahora te has hecho una herida Cuando yo solo te amo Tantos momentos sentidos En tantos años vividos No son tan fácil dejarlos Vente de nuevo conmigo Quiero saber Quiero saber La realidad Quiero oír lo que te aleja de mí Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Oh oh Yo te lo puedo explicar Pues si ahora tienes Oh oh Amor en nuestro lugar Pues si ahora tienes Oh oh Amor en nuestro lugar Nuestro trabajo Es un placer al público Más exitente Más exitente Somos los que tal En este oficio DJ Eli Velázquez DJ Oriángel Hernández Dejando atrás A toda inerte competencia Ella 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 Dice que me quiere Ella Después Dice Que me odia Ella Amanece Un día sonriente Otro Con la cara amarga Con placiente Indiferente Y quien Entiende Este amor ¿Quién entiende Este amor? ¿Quién entiende Este amor? Ella Es verdad Que ella Es muy bella Ella Ella Toda es Un misterio A ella Yo le quiero Sus defectos Para mí Todo es perfecto Cuando está Estamos en la cama Y quien Entiende Este amor ¿Quién entiende Este amor? ¿Quién entiende Este amor? Pero con todo Y por todo Es así Pero con todo Y por todo Yo la amo Me gusta mirar La brava La brava Ay a mí Y como me da La espalda Y caminar Me hace perder El sentido Ay a mí Al ceñirse Su vestido Me domina Yo no paso un día Me hace feliz Me hace feliz A su lado Ella todo Lo transforma Ella todo Lo hace dueña Con su amor Ella es Ella es verdad Que ella es muy bella Ella Ella Toda es un misterio A ella Yo le quiero Sus defectos Para mí Todo es perfecto Cuando estamos En la cama Hay quien ¿Quién entiende Este amor? ¿Quién entiende Este amor? ¿Quién entiende Este amor? Pero con todo Y por todo Que es así Pero con todo Y por todo Yo la amo Me gusta mirarla brava Ay a mí Y como me da La espalda Y caminar Me hace perder El sentido Ay a mí Al ceñirse Su vestido Me domina Yo soy un tipo Que mira Este mundo De frente Vino la vida Sin miedo A saber Donde voy Digo que no Si no quiero Y del peligro Me alejo Tengo otras cosas Metidas Aquí en mi cabeza Yo no estoy En esa De gran vacilones A toda la De que ayudar Escucho la radio Que lañe Que lañe Que mi corazón Mirando la luz De una estrella Aprendo que la vida Aprendo que la vida Es bella Y poco me importa Si el mundo Me llama Careta 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 La droga La droga Que mira la vida Al revés Estás entregado Y no ves Lo bueno que hay En otras cosas Drogas Por todo Por nada Y por qué Lo negativo Tengo que caer Si la vida Te ofrezco Otras cosas DJ Oriángel Atlánta El otro nivel En mezclas Entro con el DJ Eddie Velázquez El fe De las chicas Listas Quien sabe de todo Tiene que aprender La puerta que se ha echa La entrada Se achica después Y cuando allá adentro Se apaga La luz De una calle Perdida Es duro Empujar Las paredes Buscando salida Con rumbo A la vida Tal vez te parece Una droga Lo que yo te digo Hay muchas palabras Que suelen ser duras De huir Soy blanco de venas Contigo Me tengo Ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen Careta 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 Olvida la droga Porque Te estás acabando Y no ve Que la vida Te ofrece Otras cosas Ponle ya junto Porque Te vas a morir Sin saber Que tu vida Merece Otras cosas Al mal tiempo Buenas alza Saliendo del hospital Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Di pasar a mi mamá Di pasar a una familia Al frente Al frente iba un señor De edad Una doña Dos muchachas Y varias personas Más de la mano De la mano del señor Un hombre joven Caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor Gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas Que uses Y por más Que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es familiar Y cariño es cariño Oh 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 Y pensé mucho en mi familia, los que hice tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Continuando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y mucho amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Para enfrentar a la desgracia Tiene que haber en una casa 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 Gracias por ver el video.